Ya voy ¡Holi! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿No tenías que estar en el colegio? Ah, no, es que están fumigando Ah, maña Tito no está, ¿ah? Ah, yo sé, por eso vine, porque mi mamá está trabajando y no quería quedarme sola y aburrida en mi casa Claro ¿Hiciste que se enamorara de ti? Ahora vas a tener que hacer que se desename ¿Pasa algo? ¿Qué? ¿Qué, a mí? No, nada que ver ¡Uy! ¡Uy! Creo que llegó la hora de pasear a la nutria ¿Qué? Sí, sí, tengo que ir a loba loca que está ¡Ay, qué horrible! No seas saceroso, oye ¡Uf! Creo que me voy a lavar los alacranes porque están que huelen fuerte Hablo pura cochinada Igual se divierte No sé qué hacer A mí me gusta aquí Ah, sí Acá es bien fresco Te puedes tirar un petardo y nadie lo huele ¿Por qué hablas así? ¿Así? Sí, así como todo achorado Todo raro Tú no eres así Sí Así soy, Pe, es de familia No, tú eres mucho más educado que Joel y que Tito No, no, ahí estoy aparentando nomás Este es el verdadero Jimmy, el que ves, pe, en su piel Oye, quería contarte mis cosas porque tú siempre me aconsejas y me escuchas ¿Yo? Sí Uy, tú, tú estás bien rayada, ¿no, chivola? Anda, habla con tus amigas nomás No, mis amigas son súper inmaduras A tonela es súper inmadura En general todas mis amigas son súper inmaduras Oye, oye, tú también eres chivola No Bueno, tengo 16, este año termino el colegio Ay, yo ya ni me acuerdo cuándo acabé esa vaina Ay, no te hagas el tío Ajá, es que soy tío, ve Tengo canas, tengo papá, tengo panza No, yo te voy a sugerir miedo Oye, aparte me voy a quedar ciego Sí, en algún momento voy a necesitar uno de esos lentes Pe con luna de botella, claro Y van a tener los ojos chiquitos así, mira, mira Mira, te cuento mis cosas Yo todavía no sé qué estudiar porque siento mucha presión y todos los meses nos hacen ese test vocacional y a mí siempre me salen cosas diferentes Pero la verdad es que a mí me gusta cantar me gusta bailar me gusta escribir también Si quieres en algún momento te puedo enseñar alguno de mis poemas ¿Te estoy aburriendo? La firme que sí, un poco Bueno, entonces cuéntame algo de ti En realidad todas estas cosas son como un poquito aburridas todo este rollo profesional, el test vocacional Igual me parece súper raro que nos hagan decidir como tan pronto, ¿no? La firme sí, ¿no? Sí A ver, cuéntame algo de ti ¿De mí? Sí, ¿cómo supiste que querías estudiar administración? La firme que no me acuerdo, me falla la memoria Pero si me ayudaste súper bien con los problemas de matemáticas Es que eso estaba a huevo, peé A ver, ¿a qué te digo? Ya, se me ha picado una muela Se me ha pegado también el claxon del mototaxi Ah, ya sé que te puedo hablar de Alesia y de mi peca ¿Qué ves? Si me han tocado un toffee, ¿me acompañas a la tienda? No, me han flojera Ay, porfa, no seas un toffee Vamos Eh, no ¿Y a quién va a pagar los toffees? Eh, él ¿Yo? Estás loca, son tus toffees, yo no pago Muy bien Chao, me quito ¿Y a dónde vas? ¿Te puedo acompañar? Ah, no, tengo clases Ay, pero ¿en serio no vas a pagar mis toffees? ¡No! No importa Yo lo pongo en la cuenta de tu papá Tito va a estar feliz de pagar ¿Y cuándo regresas? Tarde, chao Te gusta tu primo, ¿no? ¿Qué? No, no Digo que te cae bien tu primo, ¿no? Ah, eso sí ¿Aló? Ale, Ale No seas desinamorado ¿Por qué lo dices? Porque esas cosas se sienten, ve ¿Pero fuiste vulgar, chavacano, así como te dijeron tus tíos? Todo eso, pero parece que no le molestó Al contrario, me dio un parecido con Valentino Ah, puede ser Ay, yo también me enamoré de un chico mayor No me dio bola, obvio Sí, ya me contaste esa historia, el capitán del equipo de fútbol Sí, es que arrocho horrible Pero aprendí la lección ¿Y si mejor yo hablo con ella? Ya, ya, pero no le vais a decir que sabes que se me ha templado Tampoco queremos que se avergüenche No, 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 tranqui, tranqui Voy a tener mucho tino Ok, mi amor, gracias Hasta mañana Ok, hasta mañana, mi amor Quiero pensar, quiero respirar Y nada me detiene Soy fugaz Soy una estrella Brillo a mi manera Simplemente bella No No me... ¡Suscríbete al canal!